Viene por adentro Valerí, allí el remate, gol, Pochi, gol, argentino, Pochi, sí, Cristian Manuel, Chávez. Estaba madurando esta situación de Argentina, que bien que va Chávez a buscar esa pelota. Entra libre, sin marca, lo buscaron precisamente, ingresó desde atrás la pelota lindísima que le manda Matías de Federico. Levantó la vista, derechazo al primer palo, inatajable para Morales. Argentina jugaba bastante mejor que Venezuela, ahora tiene un partido propicio, como para aumentar las diferencias. El Barça, el equipo argentino. Peña, Peña, llegaba Ari Mendy, gol. Gol de Venezuela, lo hizo Ari Mendy, sobre 20 minutos, perdón, 30 minutos. El responsable César González, el jugador de gimnasia de Griba La Plata. Él es el que inventa la maniobra sobre la franja central, que permite este ingreso del lateral, para que con una comodidad, sin ninguna marca encima, pueda llegar, llegar pero cómodamente, el jugador Ari Mendy, que es uno de los dos delanteros con que juega Venezuela. Sigue Valery, sigue Valery, el toque había sido Federico Mouch, hacelo ahora, sí. Gol, 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 argentino, a los 35, Pablo Nico, Mouché. Que le permitió ingresar a Mouché, él, que habitualmente le entrega la pelota a su compañero. Estaba habilitado Mouché para buscar esta pelota y coloca el partido 2 a 1, con un resultado mucho más justo. Ahí que bien resuelve, para su pierna izquierda, el arquero intentó tapar el palo izquierdo, no llegó. Allí estaba el jugador Giacomo. Troceija, que quiso pero que no pudo. Estaba muy atento Chávez, Mouché, la ganó, Mouché, pone la segunda, hermano. Sigue Mouché, él contra 3, sigue Mouché. Pochi, 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 Pochi. Mouché, hola, hola, muy bien, Pablo. Opción que fue la de él, evidentemente, sale el equipo argentino, lo encuentra de contra, tenía dos opciones, eh, por derecha, por izquierda. Morales y Sperdutti, sin embargo, acá se ve con la posibilidad de resolver el mismo. Muy bien al primer palo, lo sorprende a Morales. Tal vez en su equipo no tenga tanta chance para... Valery, qué buena pelota que le puso a Pochi Chávez. Allí va Chávez, sigue Chávez, que ahora Chávez se da a la media vuelta, el remate. Gol de Agüeta. Gol. 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 Con la posición de Maximiliano Morales, es a voluntad, como se puede mover el equipo argentino, el freno justo, la vuelta, la seguridad de esa pierna izquierda, gira sobre sí mismo como un...